Lo que vamos a hacer el día de hoy es Básicamente, la dinámica es simple Estoy matando esta sección porque tenemos Muchas dinámicas quemadas y no quiero eso ¿Ok? Así que Despídense de este video y posiblemente De este canal, no lo sé Si ven este video publicado, sorpresa Y spoiler, pero bueno Tienen una oportunidad para hacerme reír Ya saben como funciona, miren, explosiones ¿Por qué? Porque no me pienso parar de mi silla Esto es, si me río Elimino mi canal Si es que se ríe, eliminará un canal que Locochon tenga en su poder En caso de se ríe, muchas veces, pues llegaremos a Locochon No reclames en los comentarios, Chibolo Sonso, probablemente loco Ni te vaya a leer y ven a Twitch.tv de Locochon Aquí vamos Vaporium, ¿puedes hablar? Sí, sí, puedo hablar, no me hagas daño, por favor No te preocupes, Vaporium, en mi ciudad natal, Pueblo Paleta Me enseñaron que uno nunca tiene que hacerle daño A un Pokémon Es cierto Pero no estamos en mi ciudad natal, Vaporium Ah, y posiblemente Un spoiler de lo que pasa el día de hoy Porque nosotros vamos a jugar Left 4 Dead Y vamos a tener jugadas un poco tontas No lo voy a negar No, 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 mierda No mames, me morí No, güey, se murió Qué genial sería vivir en los 80 para vestir a estetic Y escuchar música retro Perú en los años 80 No me gusta que se burlen de Pues vaya La sociedad y el terrorismo en mi país ¿Saben? No No, no considero que haya sido lo mejor Y tampoco es como que sea la sociedad más grande No me da gracia que utilicen mi imagen para hacer eso Las sillas están saliendo de control Y es posiblemente que algún día vean una película porno mía Y yo jamás actué ¿A ese mundo quieren llegar? Yo no Amor de padre al ver a su hijo durmiendo después de tanto estudiar No sé lo que es eso Y esta es mi imitación de Krillin Hola Junto a mi amigo ¿Cuánto es 12 más 1? ¿Cuánto? Mi amigo 13 Yo Madata yata Que tonta Cataya, talla, talla Pero ahora me canse de ser elegido Entonces me compré de motosierra Cuando tu compa te dice Ponte en modo traigar tú Solo deja y pongo mi DJ Cristina Me encanta que los niños jueguen entre ellos No es nada más lindo que ver a un niño jugar con sus amigos Y divertirse Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ya, 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 ya Ya, verga Cálmate, ufanotoputa madre Yo no le hablo así a mis mascotas Para que sepan Esto es una especie de abuso Maltrato animal Tengan cuidado y reporten ante la policía No voy a preguntar Wow Es un Para que vean Que sepan lo que es Chad Que la cárcel no es una broma No es un chiste Tenga mucho cuidado Pobrecito No me voy a reír No sé si darle un Oscar o llamar a Batman Ay Jack Nicholson Donde quiera que estés Feliz cumpleaños Eh 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 El Travis, el Travis De verdad, el Travis ¡Eh, karate! MG significa make a god MG significa make a god Bien, siguiente ¿En tu tiempo se pintaba en el pelo? No, hombre No Nos lo cogíamos, pero luego el güey que se pintaba el pelo Bueno, clásico, ¿no? ¿Qué onda? ¿De dónde nos llamas? En mi casa, padre Hay una pregunta No, dime, ¿de dónde eres primero? En mi casa, padre ¿Pero dónde queda tu casa, pues? Hijo que yo adivino que soy, ¿qué? Al contrario, vecino ¿Qué tal vez sí? Sí, me aparatijo del diablo El padre de Domingo en su prime, loco Antes de que se le cayera el techo ¿El prime del padre de Domingo ¿Cuándo era? Antes o después de la caída Cuando estás liderando a tu pueblo Y suena este temazo ¿Qué estamos haciendo con el puto loco? P.O.B. me revelo contra mi amo Dame tus sucias manos Padre nuestro Que estás en el cielo Ese estuvo muy duro Ese estuvo muy duro Ese estuvo súper duro Ok, siguiente Pobre Freezer Ay, Dios mío Los tailandeses Que buena canción, men Ojalá Quiero ir a un quinceañero Pero no quiero ir a un quinceañero Como adulto Quiero ir a un quinceañero Como invitado Las mejores fiestas Eran los quinceañeros Loco Men Me gustaban mucho Los quinceañeros Porque Llegabas Además todos Íbamos internados Buffet Comida Todos podíamos comer todo Men Que god Yo nunca fui a uno Por la pandemia ¿En serio? Es verdad Algunos de ustedes Jamás fueron a un quinceañero Wow Este huevón carajo Para bailando Y no prende Felicisimas Es mi cu Es mi cu Es mi cu Se le cae una manzana a Isaac Newton El men que iba volando Quiero un transexual Quiero un transexual Que tenga un gran peli Para que pueda mamar Quiero un transexual Quiero un transexual Que tenga un gran peli Para que pueda mamar Un peli Te amo loco Pero eres raci En que temazo ¿No? Quiero un transexual Quiero un transexual Que tenga un gran peli Para que pueda mamar A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo? Dime una pregunta Sin respuesta Sin respuesta Si a Dan y a Dan Eran blancos Salieron los negros Los caminos de la vida No lo sé La maestra enojada Diciendo que si volvemos a Reynos Nos reprueba Su tono de notificación Men, por eso quiero un gato Para hacerle memes Gracias, señor Cuidado, pero ahí no más ¡Por fin! Por fin Ok, se acabó